Bueno, esto que hoy ustedes están conociendo es el primer centro de prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones a las drogas que funcionará en el departamento de Colonia, en el cual estamos muy contentos porque desde el año 2010, en el gobierno de ese momento, nosotros planteamos la necesidad de que el departamento contara con un centro departamental de prevención y tratamiento de adicciones a las drogas y al mismo tiempo que trabaje en la temática de la salud mental. Luego de 36 meses de trabajo, hoy ustedes están presenciando algo muy importante, el departamento de Colonia va a tener este centro y al mismo tiempo, el día lunes 26 de junio, van a estar incorporándose el equipo de técnicos profesionales de la salud que van a atender la salud física, psicológica, pero también digo espiritual porque también va a haber mucho afecto y mucho cariño por parte de un núcleo de gente humana que va a ser un honor que nos acompañe en esta tarea, así que estamos muy contentos. ¿Para cuánta gente está pensado? Este centro va a atender una atención en puerta, lo que se puede llamar la puerta de emergencia de una institución de salud, se van a atender más o menos unos 100 pacientes por semana y va a tener un tratamiento interno, va a ser un centro diurno, los pacientes van a venir a las 9 de la mañana y se van a ir a las 6 de la tarde y va a tener una capacidad para 30 personas, van a tener un seguimiento a las 24 horas vía acompañantes terapéuticos que van a ser asistentes sociales, profesionales y al mismo tiempo durante esas horas que van a estar aquí van a tener la posibilidad de vivir en una casa, es decir, de poder tener la comida, de poder bañarse, de poder tener atención médica, psicológica, acompañamiento terapéutico y también las actividades que yo digo que ningún centro en Uruguay hoy en día la brinda, que es lo otro que es muy importante, que es que van a tener becas de estudio, van a tener la posibilidad de formar parte del Plan Primera Experiencia de Trabajo, van a poder aprender oficios, vamos a tener una quinta para que ellos aprendan a trabajar la tierra, van a tener cuatro actividades físicas en la semana, que creo que les va a hacer muchísimo bien, van a tener su tiempo ocupado, así que esto es, para nuestro entender, la actividad social y humana más importante que el Departamento de Colonia va a tener para las personas que tienen problemas de adicciones. Gracias.